Para hablar de este tema, quiero saludar en esta noche a la jefa de la Unidad de Derechos de la Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo, Claudia Flores, que está con nosotros. Claudia, un gusto saludarte. Milton Guzmán, desde Estudios, en La Paz. Buenas noches, Milton. Buenas noches a toda la audiencia. Reciban un cordial saludo de nuestro defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizayar. Claudia, arranquemos de inmediato. A raíz de la situación grave por la cual está atravesando ya el país, desde hace más de tres meses, la Defensoría del Pueblo ha iniciado varias actividades y varias acciones. Una de ellas es una acción popular que mañana vamos a tener una audiencia. Por favor, si nos puedes explicar de qué se trata. Así es, Milton. Nosotros desde el año pasado que venimos advirtiendo justamente este tema de los incendios forestales, el tema de la norma, de la ley de gestión de riesgos, que ya no se aplica en un contexto como el que tenemos nosotros. Asimismo, desde inicios de este año hemos enviado notas, hemos enviado diferentes aspectos para que los diferentes niveles de gobierno puedan asumir acciones de prevención. Pero viendo la magnitud que iba dándose la situación de los incendios forestales, es que el Defensor del Pueblo ha decidido interponer esta acción popular justamente contra autoridades, que en total hacen 23, entre autoridades de nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. Y básicamente se agrupan en cinco puntos fundamentales. Uno, que está relacionado al tema de salubridad pública, que implica toda la salud de todos los bolivianos y las bolivianas que nos encontramos en nuestro territorio, relacionado a la calidad de aire. El otro aspecto que se ha interpuesto, que se solicita, mejor dicho, está relacionado a pueblos y naciones indígenas, sobre todo a aquellos que han sido desplazados a consecuencia de los incendios forestales. El tercer punto está relacionado a las áreas protegidas, ¿no? Principalmente hemos visto la afectación a las áreas protegidas de carácter nacional, porque es de las que tenemos información, lamentablemente de carácter departamental y municipal, no tenemos información del estado de situación que se tiene, si hay focos de calor, si hay cicatrices de quemas, no tenemos esa información, por eso hemos ido al tema de las áreas protegidas de carácter nacional, los sitios Ramsar, y basándonos sobre todo en el tema de la biodiversidad, ¿no? Que hablamos tanto de fauna y flora y pez. Y el último tema es del asunto de cosas constitucionales, y está referido al análisis de este denominado paquete de leyes incendiarias. Tres autoridades en nuestro país que no realizaron acciones a tiempo para frenar este tema, que hoy ya es una de las desgracias más grandes que tendremos en la historia de nuestro país. Sin embargo, esto vamos a enfocarlo en las máximas autoridades. ¿Quiénes son las cuales están siendo accionadas a través de esta acción popular? Sí, justamente tenemos los ministerios, las cabezas del sector de los ministerios de medio ambiente y agua, ministerio de desarrollo rural y tierras, tenemos también, están las entidades descentralizadas de la ABT, está también como tercer interesado en el marco de esta naturaleza de la acción popular, ministro de defensa, y tenemos también a la ministra de salud. En los gobiernos autónomos departamentales, básicamente en esta época, cuando nosotros interpusimos la acción popular, solamente estaba Santa Cruz en esta crisis, entonces está el gobernador y, bueno, los alcaldes de los gobiernos autónomos municipales que han sido afectados de diferentes municipios, haciendo un total, como decía, de 21 autoridades accionadas. Entonces estamos hablando del ministro de defensa, el ministro de medio ambiente, el ministro de desarrollo rural y tierras y la ministra de salud, hablando a nivel nacional y de autoridades de ministerios. Ahora, ¿qué busca, qué pretende y qué se puede lograr con esta acción popular? En el marco de los cinco puntos que les he mencionado hace un minuto atrás, lo que básicamente nosotros estamos buscando es que tengan un plan de prevención y un plan de previsión, ¿no? Prevención para el próximo año y previsión de lo que ya deberían haber actuado, ¿no? Hemos visto una tardanza en la actuación que han tenido los diferentes niveles de gobierno en atender justamente desde el primer foco de calor que también nosotros hemos advertido como Defensoría del Pueblo y nos hemos contactado con las autoridades respectivas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también deberían haber acciones que puedan precautelar la calidad del aire, de la salud, principalmente de las comunidades que se encuentren en esos territorios, pero también así de todos los que vivimos aquí en todo el territorio boliviano. Hemos presentado también la solicitud de la pausa ambiental, no una pausa que sea regional, sino una pausa ambiental a nivel de todo el país, porque no es posible que sigamos con este tipo de acciones que son tan nocivas a otros seres vivos. No puede ser que seres humanos hagamos tanto daño a otros seres vivos. Y además, si no tenemos esta pausa ambiental, todo esto que han provocado incendios, que han quemado a esos animales, que han quemado a esas plantas, después van a querer legalizar mediante estos temas que tienen tanto de asentamientos humanos como de actividades productivas. Y eso no puede ser, no puede haber el perdón, ni puede haber estas acciones que permitan que se vayan asentando personas o vayan haciendo actividades económicas en desmedro de la vida de otros seres vivos. Ahora, una acción popular, Claudia, lo que busca es que se vayan a violar los derechos de intereses colectivos, pueblos indígenas, y precisamente se está desarrollando con ese objetivo esta acción que ha presentado la Defensoría. ¿Se buscará también sanciones, tomando en cuenta lo que tú decías, la reacción tardía o muy tardía que se ha tenido desde diferentes instancias de gobierno, comenzando por los ministerios? Bueno, es importante notar que la acción popular se ha presentado ante la identificación de derechos que han sido vulnerados, colectivos y difusos, como es el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la calidad del aire, en esos aspectos. Entonces, ha sido esta acción popular fundamental en ese sentido, porque nosotros no estamos yendo a poner parches, sino estamos yendo a algo que es fundamental, que se tomen acciones, que se tomen políticas, que se pueda analizar la normativa, pero también que deje de haber esa reacción tardía. Es algo que no estamos descubriendo, Milton. Si no es algo que esté establecido en las normas, y en las normas también está establecido cuál va a ser la responsabilidad a la que pueden ser sometidos o pueden responder las autoridades. Definitivamente, y ese es el objetivo que se tiene a partir de estas acciones. Ahora, si tiene datos, porque la Defensoría también ha solicitado, ya hace algunas semanas, que se pueda declarar desastre nacional. Después de tantos pedidos de incluido el Defensor, hoy se ha declarado recién desastre nacional a través de un decreto supremo. ¿Tienen los datos hasta el momento de la afectación a la población y al medio ambiente desde la Defensoría? Bueno, cuando interpusimos la acción popular, teníamos claramente los datos relevados justamente de fuentes oficiales. Ustedes saben que nuestra acción va relacionada a fuentes del mismo Estado. Lamentablemente, a la fecha hemos tenido dificultad en el acceso de información a través de los sistemas que se tiene de las diferentes carteras de Estado. Con la noticia que dio del COE de Santa Cruz, hemos podido ya determinar que son 7 millones de hectáreas. Sin embargo, nosotros al hacer los requerimientos de información escrita a las diferentes instancias del gobierno, teníamos esa información hasta la fecha del 11 de septiembre que hemos presentado. Actualmente, también estamos en la espera de la información actualizada que nos pueda transmitir el Estado. Lamentablemente, hemos tenido que recurrir también a fuentes externas, como por ejemplo, hay un sistema que administra directamente la NASA para tener una noción del espacio geográfico que está siendo afectado por los focos de calor e incendios. Entonces, esa información la tenemos. Hemos hecho la sistematización de información por nuestras delegaciones, de las comunidades afectadas, de la población que está sufriendo, de la atención también en salud que se está dando. Entonces, esa información ha sido la que ha sido de base, primero para la acción popular y para actualizar para el día de mañana. Es importante, Milton, también si me permite aclarar que la anterior semana se llevó a cabo la audiencia de manera virtual, pero lamentablemente tuvo que ser suspendida porque se adució que había cinco gobiernos autónomos municipales que no habían sido notificados, ¿no? Aspecto que nos sorprendió porque dimos nosotros todos los referencias y la actualización de los números de teléfono las tenemos, ¿no? Y también se dijo que fue por el tema de la humareda que no se pudo hacer la notificación de manera física. Mañana, ah, perdón, y en ese sentido hemos presentado cuatro medidas cautelares. Una de ellas justamente iba en la declaratoria de desastre nacional y tres, y esa que no se nos fue procedente, pero tres sí nos dieron la procedencia, que fue la atención a pueblos indígenas con el tema de salud y también el tema de la atención que se ha especializado y oportuno a la forma silvestre que está escapando de esa barbaridad que hemos hecho los seres humanos, ¿no? Mañana sí vamos a tener la audiencia, esperemos que no tengamos ninguna novedad, por lo cual invitamos a toda la población a que pueda sumarse a este pedido. Vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales de manera en vivo, ¿no? Por el Facebook, por nuestras páginas, pero también hemos habilitado la sala de Ana María Romero de Campero para que las personas que viven en la ciudad de La Paz puedan acompañarnos en este proceso que lamentablemente hemos tenido que llegar por la falta de acción de las autoridades. Claudia, los datos que se tienen a raíz de los incendios son realmente alarmantes. El 2019 fueron más de 5.2 millones de hectáreas las quemadas, el 2020 4.9, el 2021 4.1, el 2022 4.4, el 2023 4.3 y si sumamos con los 7 millones últimos, estamos cerca a las 30 millones de hectáreas que se han quemado en los últimos 5 años, Claudia. Y claro, la recuperación de esto, los expertos dicen, son por lo menos 50 o más años para poder recuperar algo de lo que se está perdiendo en este momento. ¿Hay alguna forma para qué? Porque se ha hablado de que esta pausa ambiental evitaría incendios por 5 años y que no se otorgaría estas tierras quemadas para que puedan ser otorgadas a algunas personas para trabajar durante 10 años. La Defensoría coincide con esto, deberían ser 5 y 10 años nada más de no poder otorgar estas tierras quemadas porque al final en 10 años estas tierras van a comenzar nuevamente a ser habitadas por personas. Y claro, cada vez el número de hectáreas incendiadas es mayor. ¿A futuro se ha pensado en algo desde la Defensoría? Sí, justamente, Milton, ¿no? Hay que pensar qué más vamos a quemar. Las personas no entendemos que no solamente implica que se reduce cobertura boscosa, que limpian el campo, entre comillas, para sembrar, sino también implica que estamos matando a otros seres vivos y además que estamos poniendo en riesgo los temas de fuentes de agua. Sin bosques no vamos a tener agua. De nada va a servir tener campos totalmente limpios y en teoría sembrados si no vamos a tener agua para consumo humano. Entonces, no estamos viendo realmente la magnitud del problema ambiental que estamos ocasionando. No es como algunos referían en grupos sociales y en otros temas que somos defensores de escritorio. No es así o que las personas no conocen la realidad. Al contrario, tenemos clara certeza de lo que va a suceder. Entonces, en ese sentido, nosotros, como Defensoría del Pueblo, estamos con la elaboración de nuestro plan defensorial sobre Madre Tierra porque es un tema nuevo que está abordando la Defensoría del Pueblo donde implica diferentes acciones de prevención pero también acciones de litigio estratégico, ¿no? Hemos empezado con el litigio estratégico el año pasado. Hemos continuado este año pero también creemos que lo fundamental son acciones de prevención. Como usted bien decía, Milton, se van sumando las hectáreas, va a llegar un momento que no vamos a tener las mismas. Y además de ser un tema netamente del ser humano, no estamos teniendo conciencia de todos esos seres vivos que están siendo afectados. Estamos haciendo desaparecer especies. El bosque primario que ha desaparecido ya no hay vuelta atrás. vengan a sembrar, hagan sus programas de forestación, reforestación, lo que quieran llamar, ya no da porque esas especies se han perdido. En términos muy coloquiales, diremos, eran bosques vírgenes. Ahora ya no vamos a tener ese tipo de bosques y con la fauna, flora, microorganismos asociados, inclusive hemos perdido recursos genéticos. No sabemos la magnitud de problemas que esto va a ocasionar, posibles nuevas enfermedades, rebrote de enfermedades anteriores. Los expertos, biólogos, médicos, epidemiólogos, saben que las consecuencias que vienen por la pérdida de los ecosistemas en eso. Entonces, realmente nos vemos ante escenarios muy complicados, Milton. El llorar, el querer meter a la cárcel no va a ser suficiente para que paguen todo lo que están haciendo en nuestra fauna, flora y ecosistemas. Definitivamente, ¿no? Y el no otorgar estas tierras para agricultura, viviendo lo que sea, debería ser por 50 años, que es el periodo que se estima pueda recuperarse para que la gente que le prende fuego a estas zonas, diga, la piense la próxima vez, dos veces, porque en 50 años no va a poder ocupar esas tierras. Hay que pensar en aquello, porque 5 o 10 años es realmente muy poco para que la gente pueda tomar conciencia sobre aquello. Ahora, Claudia, ¿por qué tener que recurrir a una acción popular? ¿No debería ser sentido común y atención inmediata cuando la Defensoría llama la atención de una autoridad como un ministro y atender este tema de inmediato? ¿Por qué la Defensoría ha tenido que llegar a acciones judiciales como esta para que los puedan escuchar? Justamente, Milton, nosotros, a la cabeza de nuestro Defensor del Pueblo el año pasado ya hemos iniciado estas acciones con el tema de incendios, inclusive nos hemos constituido personal en los incendios forestales a Norte de La Paz y ahora el Defensor del Pueblo está en Santa Cruz justamente yendo a las comunidades donde han sido afectadas. Nosotros estamos conscientes de lo que repercute en este tema y nos ha sorprendido que las autoridades tanto subnacionales como del nivel central del Estado no hayan tomado las previsiones pese a las advertencias que se han realizado. Eso es un principio básico y haber llegado a la acción popular para que puedan ellos cumplir con la normativa que les da y les otorga las funciones y está claramente definido ha sido realmente la última acción o la última acción defensorial que hemos decidido realizarla. Es fundamental que podamos establecer justamente de que no se vuelva a repetir esto. Nosotros no estamos pidiendo los cinco años de que se ponga la pausa sino estamos pidiendo los cinco años para que todavía nadie ingrese pero esto como usted bien decía Milton no implica cinco, diez, quince años. Se deben los lugares que ya están considerados como áreas protegidas sitios Ramsar reservas forestales no deben darse ni en cinco ni en diez ni en quince años por eso son lugares específicos de protección que están delimitados por normas que están que tienen características especiales que tienen reglamentación específica no puede ser de que queramos cambiar la situación por el antojo de pocos. Claudia y esto que usted me dice es realmente alarmante ¿no? que nuestras autoridades tenían conocimiento se les ha advertido desde la Defensoría del Pueblo no hace una semana ni hace un mes de la situación que estaba pasando entonces esto representa una irresponsabilidad ante la situación y el cuidado de la de los ecosistemas de la madre tierra en nuestro país se ha pensado recurrir también a instancias internacionales tomando en cuenta que no sé si mañana esa acción popular o alguna otra acción en la justicia boliviana tienda a prosperar Claudia tomando en cuenta que conocemos la justicia en la cual nos movemos ¿se ha pensado desde la Defensoría actuar contra el gobierno y otras autoridades también departamentales y municipales a nivel internacional por esta irresponsabilidad? Bueno Milton nosotros tenemos una estrategia en el marco del litigio estratégico vamos a cerrar este primer canal que es la acción popular y posteriormente se va a hacer un proceso de evaluación para determinar cuáles son los pasos a seguir Bueno vamos a estar atentos entonces Claudia muchísimas gracias por favor una vez más porque mucha gente que tiene mucha afinidad con el cuidado de la fauna la flora cuántas especies habrán muerto lo decías bien tú que no sabemos incluso muchas en peligro de extinción seguramente en nuestros ecosistemas quieren ser parte de esta audiencia una vez más la invitación a qué hora se va a desarrollar si pueden ir a la defensoría o a través de alguna página tal vez en las diferentes redes sociales de la defensoría pueden conectarse a la misma audiencia claro que sí la audiencia se va a llevar a cabo a las ocho y media en punto recuerden que son puntuales nuestras autoridades judiciales se puede hacer el seguimiento mediante nuestra página de Facebook o las redes sociales que tenemos habilitadas desde la defensoría del pueblo y así mismo estamos nosotros habilitando el auditorio Ana María Romero de Campero aquí en la oficina nacional que queda en la calle Colombia en San Pedro en la puerta al frente de la puerta lateral de la iglesia de San Pedro Claudia muchísimas gracias y entendemos que mañana después de esta acción popular en base a cuál sea la determinación también se va a dar a conocer esta información vamos a estar atentos y por supuesto a Villayala como siempre dispuesto a transmitir este tema para que se pueda amplificar y tratemos de resolver o parar este tema lo antes posible muchísimas gracias un fuerte abrazo otro para ustedes reciban un fuerte abrazo y saludo de nuestro defensor del pueblo el doctor Pedro Francisco Carizaguiar gracias por el espacio muchísimas gracias